¡Muy buenas chavales! Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de una beta, ¿vale? En esta ocasión vamos a traer el Gear of War 5, que en esta ocasión ya se llama Gears 5 Es un versus del test, creo que va a traer o va a consistir principalmente en enseñarnos un modo de entrenamiento, ¿vale? Para aquellos que no hayáis jugado nunca y trae un par de cositas más que os la iré enseñando Así que nada, vamos a dejarnos de rollo y vamos a probar la beta que le tengo mucho hype Este juego sale el, creo que es 12 o 16 de septiembre, ¿vale? Pero os traeré varios vídeos porque es un juego que me gusta mucho y de hecho lo traeré completo al canal Pero han metido pases de batalla, han metido varias cositas y me gusta, me gusta el rollo que le han pegado Así que, let's go! Está el entrenamiento, ¿vale? y el campo, el enfrentamiento, perdón, y el campo de entrenamiento Os voy a traer el entrenamiento para que lo veamos y hacemos una partidilla, ¿vale? Efectivamente, nos enseñará los principios básicos Yo he sido, vamos, yo he jugado y me he pasado todos los, eh, los Gear of War Pero, y muchos de ellos me los he pasado, bueno, muchos no, la mayoría me los he pasado en locura con algún que otro amigo Y si es verdad que a este, pues le tengo muchas ganas, igual que le tenía ganas a... a todos los anteriores Aunque, creo que fue el 3, bueno, el 3 no, el 4, el Jutemen Que fue regularcillo, fue un poco mojonero Pero bueno, el último, el anterior, el Gear of War 4 Recuperaron un poco la esencia y este parece que va a recuperar la esencia de manera completa Así que, vamos a dejarnos de rollo y vamos a empezar con el entrenamiento Entrando en el campo de enfrentamiento, gracias por jugar antes de adelantarte a la campaña Competir en enfrentamiento, sobrevivir al enjambre de horda o superarlo en escape Rebasaremos lo básico, vamos a ver las últimas actualizaciones de juego disponibles en el Gear of War 5 Que disfrutes Efectivamente, supuestamente han metido conceptos y cosas nuevas Así que vamos a darle al entrenamiento, ¿vale? Vale, los controles de vista están configurados para que tengas que mover hacia arriba para mirar Vale, está todo bien, lo puse bien Lo revertí Yo por ejemplo hago así A mí me gusta que cuando le doy para arriba, mire para arriba Y cuando le doy para abajo, mire para abajo, ¿vale? No me gusta... Se ve brutal No me gusta reinvertir los controles, ¿vale? No me gusta, ¿no? Aguanta, te bajaremos Recuérdame por qué he dejado que me sacaras de la cama para esto Muy bien, quiero mejorar los robots de seguridad para que puedan enfrentarse al enjambre Los sensores de tu armadura registrarán todo lo que hagas ¿Crees que los robots podrán recopilar mis movimientos? Ah, pues sí La verdad Iremos adaptando el audio Iremos adaptando el audio en base a lo que vaya saliendo, ¿vale? Porque Sigue a Dave, ¿dónde está Dave, loco? Sí, está todo bien configurado, ¿vale? Lo tengo bien configurado Hacia arriba, mirar hacia arriba, hacia abajo No los tengo invertidos porque a mí no me gusta Pero a mí no me gusta que estén invertidos, ¿vale? Esto es como siempre La Dada X hace un doble salto Hacia adelante O hacia la ubicación que tengamos marcada, ¿vale? Y ahora lo veremos en el entrenamiento Vale, Dave, pitido ¿Qué quieres, crack? Vale, LB Vale Venga, vámonos Vale, esto es una tontería, ¿vale? Simplemente nos acercamos y pulsamos a la A Salimos de la cobertura A la próxima cobertura Vale, Easy Clap Muy fácil Esto ya lo he hecho, compañero Vale, nos escondemos de Dave Vale Vale Vale, me apunto Dave, saca tu láser automático Eh, hola ¿Cuándo cojones? Ahora, menos mal Vale, esto es fácil Oye, esto es bastante divertido Vale Terminado Y el salto de cobertura Y ahora para adelante y a la A Como siempre Saltamos Perfecto Venga, ábreme esto Ah, esto está perfecto Continuamos Vale Vale Dejamos pulsado la A Me gana, en verdad Pero es así, eh Es así Es así No tiene que ganar sí o sí No gana No tiene que ganar Es así, eh Esto es así Tengo que hacerme que los controle Con las sensibilidades y todo, eh Continuamos, tío Esto ya está más que hecho Vale Vale, perfecto ¿Dónde vamos? Ahora aquí está mi láncer Es el arma de fuego más fiable y versátil de la CGO Objetivo Fijad Una dificultad principal De la fijación del objetivo Asistida Coloca la mira sobre el enemigo Al apuntar Ahora está activada Pero si quiere desactivarla Vale, eso lo desactivaremos Como tal Es aquí, este Ah, vale Arriba tenéis la recarga automática ¿Vale? Que si le dais justo en el momento justo Se recarga mucho más rápido ¿Vale? Volver a cargar el láncer Si ya le he dado, tío Ahora intenta disparar a ciegas Y cargártelos Mientras sigues protegido en la cobertura Vale No sé por qué Pero a los divis les cuesta dominar la recarga Enseñales cómo se hace Vale, recarga perfecta Destruye el último guardián Vamos a ver quién sale ahora Claro que sí ¡Ay, mierda! Se ha puesto a cargar automáticamente Y le ha liado ¿Dónde está? Vale, es que me estoy dando cuenta Que lo que están haciendo ahora mismo Lo que me estoy dando cuenta Es que lo que estamos haciendo en el entrenamiento Es Adoptrinar robores, compañeros A los robots ¿Vale? Lo he dicho de coña Algunos me entenderán cuando digo lo de robores Los robores, compañeros Para que ellos hagan lo mismo que hacemos nosotros ¿Vale? Para que tengan interiorizado La manera de luchar en el combate Vale No tengo Tengo que coger más ¿Por qué, loco? Ahora sí Y ese también La granada es lo que es un poco más difícil de manejar Pero tampoco Tiene mucho Intrigulir Continuar Vale Munición a tope Granada a tope Nos cubrimos Ya estamos cubridos Pero tiene crack Vale Todo listo Perfecto Continuamos Claro Genial Ahora un pequeño ejercicio de medicina de campo Iris Trae al paciente Ahora se une a nosotros Se ha unido a la partida Yo lo veo bien Dave Ayúdalo Por la ciencia Y eso Vale Esto es una gilipollez Es la cura de toda la vida La X Un pequeño aviso El siguiente va a picar un poco ¿Qué me estás contando? Dave 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 Échale una mano Damon Esto no forma parte del protocolo de entrenamiento No estarás divirtiéndote con el tema Chaco una mano, ¿no? Crack No me cura Curame, cabrón Dos horas esperando a que me cure, tío Revíjeme, hija puta O vamos a utilizar la motosierra del láncer, tío ¿Cuál era? Han cambiado los controles De la motos Han cambiado los controles Antes era diferente La motosierra del láncer Antes era como un cuerpo a cuerpo dejándolo pulsado No está mal Vámonos, Dave Venga, visítamelo, loco Gracias, Kruk Vale, a la escopeta Ahí estamos Una Gatner Una Gatsher Gatsher Venga, ¿dónde está? ¿Dónde están, loco? ¿Por qué no los vean, tío? ¿Por qué no los vean, tío? Claro, eso es ¿Dónde está? Boom Eggshot Toda la fucking cabeza Ven para acá, crack Reventado Reventado Vale Creo que sí Seguimos Vale ¿Dónde está Dave? Vámonos Ábrete Aquí también, ¿no? ¿Para arriba? ¿Para dónde? Para allá Vale Este es el módulo de combate Cuerpo a cuerpo Primero Usa el cuchillo de combate Para eliminar al Timmy desactivado ¿Dónde está eso? Parece un poco injusto Pero... Vale ¿Dónde está ese Timmy? ¡Eh! Vale Vale Ahora ha cambiado el formato Ahora ha cambiado el remate Antiguamente se dejaba por usar el círculo Y te hacía el Lancer Y ahora lo que le han añadido es un cuchillo Vale 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 Cúbrete detrás del siguiente pastor Concern versus safety deactivation Y ahora pégale un tirón Y métale el cuchillo Vale Perfecto A ver A ver ¿What? Y métale el cuchillo No está mal, ¿eh? Está chulo Este sistema Este sistema de combate No está nada mal, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? ¿Cómo? Vale Esto es nuevo también Si un enemigo intenta darte una patada Pulsa, ¿eh? Bueno, estoy contraatacada Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Han cambiado Un nuevo formato Una nueva mecánica Sí ¿Qué te parece Si recopilamos datos De un combate Entre iguales? Vamos, Ber Que soy yo No tienes robots Suficientes Para organizar Un combate Entre iguales Ah, ¿tú qué crees? Ya veremos Prepárate que empezamos Vale Eh... Granada de descargas Perfecto Una lance retro Está molada mucho Está muy rota Una Enforce Pero espérate que yo me prepare Vale Vamos a quitar el cañón corto Debe de haberse quitado Vale Vale Vale, perfecto Vale, vamos a... Uff Uff, mamá Aquí munición Vale, estamos todos Hasta arriba Vamos, Dave Dame algo, tío Vale, Dave Eh... Tú que vas un poco atrasado, ¿no? Ya lo he hecho Ya está hecho todo Mierda me da ¿Qué nos vamos a encontrar, tío? ¿Qué nos vamos a encontrar? Venga, Dave Cuéntame Eh... Eh... Vamos, saluda a tus compañeros Ah, son compañeros míos Vale Saludos, geniente Mata a los chivis marcados Vale Voy a muerte, ¿vale, Julio? Voy a muerte Ahora, aniquilamos a ese Está reventando No, hay que apuntar bien Si no, no da No da a un baling Tengo que cambiar de arma Que esta arma es una mierda Voy a probarla en Force Vale ¡Vete, loco! Vale, levanta al compañero Hay que cambiar Hay que cambiar La sensibilidad un poquito Vale Ir a la partida Vale, perfecto Vale, campo de entrenamiento Completado Enhorabuena Con suerte, Braid Habrá conseguido Toda la información Que necesita Para convertir a Subdivis A Subdivis En un ejército de robots Que luche contra el enjambre Ahora que ya conoce Lo básico Está lista Para empezar el recorrido Por el deber De guiar 5 En cualquiera de los 5 modos de juego Y por supuesto Siempre puedes devolver Si necesitas un repaso Que te diviertas Vale, perfecto Pues me parece Que va a quedar El vídeo un poco largo No sé si dejar solo El entrenamiento Por aquí como tal No lo sé No lo sé Vamos a ver Que nos ofrecen ahora Y en base a lo que nos ofrecen ahora Lo mismo lo dejamos por aquí O lo mismo Continuamos ¿Vale? Pero ya os digo Quiero traeros ahora En el periodo de beta Que es Desde el viernes Os lo podéis descargar Ahora mismo la beta también Sí, vamos a dejarla por aquí El periodo de la beta Ocupa desde el viernes a las 7 Hasta este lunes Creo que a las 7 también ¿Vale? Y el viernes que viene Ocurre lo mismo Viernes que viene De 7 a 7 ¿Vale? Así que nada Vamos Yo creo que vamos a dejarla por aquí Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Ya he vuelto de nuevo ¿Vale? Voy a subir casi vídeo diario Voy a volver con tema de Overwatch Con la beta de Hero War Con varios jueguecitos Que salen ahora Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!